Ahora les comentamos que representantes del Consejo de Estados Unidos y Canadá por la Paz que visitaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores manifestaron que los medios de comunicación del mundo mienten en cuanto a la realidad que vive Venezuela. Estamos aquí para demostrar y transmitir a todos la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Tuvimos el honor de reunirnos con el Presidente Maduro y ahí pudimos ver la determinación de este pueblo de continuar trabajando y luchando por la paz, por la independencia y la soberanía. Es ilegal y es una violación flagrante del derecho internacional que por estas medidas se le niegue al pueblo el derecho a la salud. Manifestaron que se mantendrán movilizados en defensa de la soberanía y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Le transmitimos al pueblo de Venezuela hoy la voluntad de nuestro pueblo en Estados Unidos de continuar manifestando. Lo vamos a hacer mañana, pero también lo vamos a hacer el 30 de marzo con muchísima fuerza porque nos vamos a seguir movilizando para garantizar que Estados Unidos respete la soberanía y la independencia del pueblo venezolano. Los activistas internacionales aseguraron que al regresar a su país seguirán levantando su voz en defensa de la patria bolivariana, al tiempo que aseguraron que realizarán una protesta el 30 de marzo en las afueras de la Casa Blanca para decirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela. Así es, nosotros continuamos reportando sobre lo que ha sido esta importante reunión que ha sostenido el presidente de la República Nicolás Maduro Moros con un grupo de líderes activistas de los derechos humanos provenientes de Estados Unidos y de Canadá, quienes de inmediato van a ofrecer unas breves declaraciones sobre lo que ha sido esta importante reunión con el primer mandatario nacional. De inmediato vamos a escuchar sobre lo que serán sus declaraciones. Saludos a todos. Nosotros estamos aquí desde los Estados Unidos y Canadá, una delegación de paz y solidaridad con los pueblos de Venezuela y la revolución bavaria. Nosotros hemos conocido con el presidente Maduro y nos estáis honrados de escucharlo durante un tiempo hablando sobre las experiencias de los pueblos y la determinación de los pueblos de Venezuela para luchar contra este ataque de las fuerzas imperialistas. Aquí estamos, traemos saludos, venimos de Estados Unidos y Canadá con el Consejo Mundial por la Paz. Estamos aquí para demostrar y transmitir a todos la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Tuvimos el honor de reunirnos con el presidente Maduro y ahí pudimos ver la determinación de este pueblo de continuar trabajando y luchando por la paz, por la independencia y la soberanía. Estamos volviendo a Estados Unidos y Canadá para transmitir tu mensaje de resistencia y el lucho para defender tu país y tu determinación. Muchas gracias a todos nosotros que tenemos algunos puntos a decir. Y regresamos ahora a Estados Unidos y a Canadá con este mensaje de resistencia y de firme determinación del pueblo de Venezuela de defender su independencia y su soberanía. Muchísimas gracias. Representamos muchos grupos contra la guerra en Estados Unidos. Nuestro pueblo estadounidense tiene una larga historia de lucha en aras de la paz y en contra de las guerras imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Y queremos decirle a los pueblos de Venezuela que vamos volver a nuestro país y vamos hacer eso de nuevo. Los pueblos americanos van a mantener la mano de los Estados Unidos. Hay rallies que se han tomado en todo el mundo de Estados Unidos. Otros van a tomar mañana y tenemos una gran parte que ocurre en 30 de marzo. Y vamos a construir el movimiento en los Estados Unidos para asegurar que puedas permanecer un país soverano y que los Estados Unidos van a parar sus ataques. Y nosotros le transmitimos al pueblo de Venezuela hoy la voluntad de nuestro pueblo en Estados Unidos de continuar manifestando. Lo vamos a hacer mañana, pero también lo vamos a hacer el 30 de marzo con muchísima fuerza porque nos vamos a seguir movilizando para garantizar que Estados Unidos respete la soberanía y la independencia del pueblo venezolano. Sabemos que Estados Unidos ha estado mintiendo durante largo tiempo acerca de lo que realmente ocurre en Venezuela. De manera tal que estamos trabajando para llevar la verdad al pueblo de Estados Unidos y contrarrestar la campaña de mentiras que se ha lanzado en ese país en contra de Venezuela. Hay un tema que realmente me preocupa profundamente y es relativo a la preservación de la salud del pueblo venezolano. Estoy consciente que a raíz de la guerra económica que está librando a Estados Unidos contra Venezuela resulta sumamente difícil para este país conseguir los medicamentos que su pueblo necesita. Es ilegal y es una violación flagrante del derecho internacional que por estas medidas se le niegue al pueblo el derecho a la salud. De manera tal que hemos escuchado el mensaje que hemos recibido aquí en el país y vamos a volver a Estados Unidos para que la gente sepa la verdad y estamos seguros que se van a sentir indignados ante esta situación y van a expresar de manera concreta su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Somos los verdaderos representantes del pueblo de Estados Unidos que ama la paz. Amamos al pueblo de Venezuela. El pueblo de Estados Unidos no quiere sanciones y no quiere la guerra. Soy presidente de la organización Veteranos por la Paz. No soy presidente autoproclamado. Soy presidente electo de esta organización. Mi organización está compuesta de innumerables soldados que participaron en estas guerras imperiales. Sabemos que es la clase de los mil millonarios los que quieren apropiarse de Venezuela. Pero si en algún momento se les ocurre llevar a cabo una invasión de este país, van a enviar a los pobres y a los trabajadores en primera línea. Y es por ello que le decimos a los soldados estadounidenses, desde el soldado raso hasta el general de más alto rango, que deben negarse a participar en una guerra ilegal e inmoral en contra de Venezuela. Estamos muy honrados de apoyar a Venezuela en su lucha por la paz, la independencia y la soberanía. Fue para nosotros un verdadero honor reunirnos con el presidente Maduro. Aquí en Venezuela podemos comprobar una vez más que el pueblo movilizado históricamente ha sido una fuerza de cambio. Más poderoso que las armas de destrucción de Estados Unidos y más poderoso que las guerras económicas que ellos están librando. No solo estamos inspirados, pero en más de 50 años de organizar contra las guerras estadounidenses, guerras finales, una guerra después de la otra después de la otra. Pero estamos muy inspirados porque después de 50 años de batallar contra las innombrables y infinitas guerras que Estados Unidos ha librado en el mundo entero. Hoy vemos una movilización en el mundo entero que hoy apoya a Venezuela. Su lucha por la independencia y la soberanía es una fuente de inspiración para Venezuela. Esto es lo que nos da la determinación para confrontar a los generales de la OTAN que se van a reunir próximamente en Washington. Y la manifestación que vamos a organizar ante la Casa Blanca es para decir, no queremos guerra en Venezuela. Le decimos no a los generales. El pueblo necesita paz. Gracias Venezuela. Saquen sus manos de Venezuela. Mis compañeros ya han explicado las razones por las cuales hoy nos encontramos aquí. Hemos tenido la oportunidad de ver por nosotros mismos y aprender por nosotros mismos lo que aquí está ocurriendo. No voy a repetir aquí lo que hemos aprendido. Except for one. Simplemente voy a decir lo siguiente. The one thing that I think that we have learned Una de las cosas más importantes que hemos aprendido Is that Guaidó is not Venezuelan. Primero, lo que aprendimos es que el señor Guaidó no es venezolano. ¿Qué tipo de venezolano invitaría a sus amigos de Estados Unidos para que le imponga a un pueblo el sufrimiento que ha tenido este pueblo en los últimos cinco o seis días? ¿Qué tipo de venezolano invitaría a fuerzas armadas extranjeras a que entraran en su propio país? So the one thing that is absolutely clear to us today is that Juan Guaidó is not venezuelan. Juan Guaidó is in fact a gringo. De manera tal que si hay algo que está clarísimo para nosotros hoy en día es que Guaidó no es venezolano. Guaidó es gringo. Vamos a regresar ahora a nuestro país para enfrentar justamente esas fuerzas que hoy quieren socavar y reprimir las fuerzas progresistas que hay en la región latinoamericana. Este es nuestro compromiso. Esta es nuestra responsabilidad. Y le decimos al pueblo de Venezuela, estamos con ustedes y les decimos que el pueblo, los pueblos del mundo están con Venezuela. Hablo ante ustedes en mi calidad de ciudadana tanto canadiense como estadounidense. De manera tal que tengo una responsabilidad doble en combatir las políticas imperialistas de estos países en contra de Venezuela. I won't repeat what my colleagues have already said so eloquently, but I will say, yes, the war on Venezuela is an economic war, it's a media war as well. And we're going to fight this propaganda because the propaganda is only going to get worse against your country and your leadership. Y estamos aquí para decirles que vamos a combatir la guerra tanto económica como mediática que se está llevando a cabo aquí en Venezuela. Y vamos a combatir estas guerras para hacer que prevalezca la verdad en nuestra lucha. But as my comrade here has just said, the world is with you. And no matter how many trolls from Miami try to dissuade us that what is happening in Venezuela is a humanitarian catastrophe that requires U.S. military intervention, we will fight that and we will show the rest of the world what is the reality in Venezuela. We will share the truth that we have seen and heard here. Thank you. Vamos entonces a ir en contra de toda esta propaganda de guerra y vamos a combatir las mentiras. Y lo que se dice desde Miami, de que esta es una crisis humanitaria que exige una intervención militar. Nosotros vamos a decir la verdad en el mundo para poner un alto a esta agresión. Good evening, everyone. It is a great honor to meet with the president. And just to let you know that we represent growing numbers of people around the world who support the heroic people of Venezuela, your president, and your Bolivarian government. And we will go back and stand against the sanctions and against the war. But we will also bring... Translation. Oh, sorry. Sí, estoy muy honrada de haber podido tener la oportunidad de reunirme con el presidente Maduro. Y quiero decirles a ustedes que el pueblo, los pueblos del mundo, están con el pueblo heroico de Venezuela, con su presidente y con la revolución bolivariana. Y estamos firmes en nuestra posición en contra de las sanciones y en contra de la guerra. But we will also go back with eyewitness accounts of how the Venezuelans have responded to this horrible attack on the electrical system. How you've remained calm, you've helped each other, and you've persevered through it as you have so many crises. And I think that's an important message that people don't understand. There is, of course, there's no unrest, and there's, people are not starving. Por otra parte, fuimos testigos presenciales de la crisis que atravesó este país con la crisis eléctrica que vivimos recientemente, pero pudimos ver cómo el pueblo venezolano se mantuvo en tranquilidad. Se ayudó mutuamente, perseveró durante el tiempo que duró la crisis. Y en ese sentido, nosotros le indicamos que vamos a estar en contra de cualquier agresión y decirle a la gente en Estados Unidos que aquí no hay disturbios, aquí no hay gente muriendo de hambre. And just so you know that in Minneapolis, Minnesota, where I come from, which is very cold and has a lot of snow on the ground, there's a demonstration going on right now, calling for hands off Venezuela. So, hands off Venezuela, no war on Venezuela, end the sanctions now. Y en este momento le puedo decir que en Minnesota, en Minneapolis, Minnesota, en este instante hay una fuerte manifestación gritando, saquen sus manos de Venezuela, no queremos guerra en Venezuela, no queremos sanciones para Venezuela. Nosotros llegamos a Venezuela justamente cuando se producía el ataque contra el sistema eléctrico nacional. Este ataque, llevado a cabo por los Estados Unidos en contra del sistema eléctrico venezolano, es considerado un crimen de guerra y un acto ilegal de conformidad con el derecho internacional. Y durante el periodo que duró este ataque, los venezolanos nos recibieron con amor. Y nosotros vamos a regresar a nuestro país para continuar nuestra batalla en pro del pueblo de Venezuela y lo vamos a hacer con amor. Nos impresionó el líder que el pueblo venezolano ha electo, el presidente Nicolás Maduro. Su liderazgo que el presidente mostró durante la crisis fue ampliamente reconocida por el pueblo venezolano. Y vimos cómo juntos, pueblo y líder, trabajaron para restaurar el servicio de agua, para restaurar el servicio de distribución de alimentos y juntos superar la crisis. Mientras estuvimos acá, pudimos leer los medios estadounidenses y pudimos ver las mentiras que ellos diseminan en ese país. Hoy, esos medios le dicen al mundo que Venezuela está en una profunda crisis y que hay disturbios a nivel social en el país. Esta es solo la última de muchas mentiras. Estas no son más que las últimas de las tantas mentiras que han dicho. Nos vamos a decir la verdad, nos vamos a organizar y nos vamos a organizar y nos vamos a movilizar para decir la verdad de Venezuela y defenderla. Es hora de que el mundo se una en contra de las medidas económicas, sanciones, unilaterales y legales que está aplicando el gobierno de Estados Unidos. Saquen sus manos de Venezuela. Pongan fin a las sanciones económicas. No queremos guerra en Venezuela. Mi nombre es Daniel Shea. Pertenezco al grupo Veteranos por la Paz. Soy veterano de la guerra de Vietnam. A los 19 años, yo le creí a las mentiras que mi país me dijo. Esas mentiras me llevaron a una guerra y no tardé mucho en percatarme de que lo que me decían era todo falso. Cualquier guerra, ya sea una guerra por razones válidas, ya sea una guerra por liberación, cuando usted dispara y mata a alguien, eso se queda con usted el resto de su vida. Es realmente un placer para mí estar hoy acá porque en principio no debía haber estado acá debido a, sin embargo, a la divina providencia de que American Airlines suspendió mi vuelo, pude hoy quedarme y estar en esta actividad. Y el haberme quedado me dio la excelente oportunidad de reunirme con su presidente, el presidente Maduro, quien fue extremadamente amable con nosotros, a pesar de que somos ciudadanos norteamericanos, es decir, ciudadanos de un país que hoy está librando una guerra contra Venezuela. Y hay mucha gente en los medios que está diciendo que yo me he quedado atrapado aquí en Venezuela. Ahora, yo vine aquí justamente para conocer esta realidad y ser parte de esta historia. Yo no vine aquí a contar la historia de otros, yo vine aquí a contar la historia del pueblo venezolano. Yo soy ciudadano norteamericano, como dije, pero mis raíces están en Panamá, puesto que mi padre era de ese país. Pero hoy puedo decir que mi corazón está en Venezuela. Viva Simón Bolívar. Viva Chávez. Viva el presidente Maduro. Saquen sus manos de Venezuela. Bien, escuchaban entonces allí las expresiones de solidaridad y de respaldo a la lucha que libra en este momento el pueblo de Venezuela respecto a lo que son las amenazas y ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, han reiterado este grupo de líderes en defensa de los derechos humanos provenientes de Estados Unidos y de Canadá, que van a continuar movilizados para llevar la verdad de Venezuela. Han destacado que durante su estadía en territorio venezolano han podido palpar la realidad y la firme posición del pueblo de Venezuela por defender su soberanía y su libertad. Además, su autodeterminación de seguir siendo un pueblo soberano. Igualmente, han destacado que este próximo 30 de marzo van a realizar una manifestación al frente de la Casa Blanca para decir saca las manos de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, a rechazar la guerra contra nuestro país.